¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores Mids del meta actual, ¿vale? Voy a intentar subir estos vídeos uno por día, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar por Yone. ¿Por qué pongo a Yone? Sinceramente, es un campeón que salió, la gente decía que era mejor Yasuo, yo sinceramente prefiero a Yasuo, pero es mucho más fácil Yone. Sinceramente, bajo mi opinión, Yasuo tiene mucha más complejidad que Yone. Y imagino que la gran mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, porque Yone es que es Darko la Q y luego el Tornado de la Q. Está pues muy complicado, es más que nada Yasuo con la E, ¿no? El tema de la E y del muro es complicado, pero lo de Yone, tío, lo de eso es fácil. La ulti es muy fácil darla y en teamfight está re bestial. Pues una buena ulti Yone, en una teamfight, como hace muchísimo daño a todos y encima los apelotón ahí a todos, los aglomera. Perfecto para el COVID, pues ¿qué pasa? Que ya hay un momento en el que a lo mejor como tengas un malfight en tu partido o algo, haces ulti de Yone, los pegas a todos, ulti de malfight, ulti de Orianna o algo así, pa, y a tomar por culo. Pero digamos que Yone yo creo que tiene muy buena sinergia, además de que está bastante bien incluso para gankear. No, fuera de coñas, más que para gankear, para hacer ROAM, ¿no? Para irte a otra línea una vez pusés. Pues el tema de la E, pasa una tontería, pero eso de correr un poco más, llegar rápido al enemigo, le vas dando ahí poja de hostias. Y luego cuando te separas, dependiendo del daño que le has hecho, explota. Parece la puta ulti de Zed. Está bastante bien, sinceramente. En el uno contra el uno es muy bueno y en teamfights es muy bueno. Recupera mucha vida, tiene mucho crítico, mete un huevo de daño. Y encima tiene dos tipos de básico, que es el de daño y luego digamos que el daño de AP, para así decirlo, ¿vale? Que digamos que por mucha armadura que lleves, ese básico te quita bastante más, ¿vale? Así que me parece un campeón muy roto y muy sencillo de usar. Así que yo qué sé, si queréis darle a Yone porque os guste, porque sea nuevo, porque yo al menos últimamente no lo veo que se bane mucho, sinceramente. Así que yo qué sé, aprovechad y a lo mejor os renta, ¿eh? Bueno, yo creo que a lo mejor os puedes terminar rentando a matar uno. Y vamos a seguir con el segundo campeón, que es Vladimir. ¿Qué le pasa a un Vladimir que está muy roto, ¿vale? Es el señor de la regla, le llamo, ¿vale? Está rotísimo, es un personaje que tiene muchísimo sustain. Sí que es verdad que en early game a lo mejor está por debajo de muchos otros campeones. Pero lo bueno que tiene el puto Vladi es que quita mucha vida, aguanta un huevo, ¿vale? Bueno, más que aguanta un huevo es el puto charquito ese, ¿vale? Además luego puedes usar dos habilidades junto a... Bueno, la E junto con el charquito y tal. Parece que no, pero tiene daño en área, farmea bastante bien. Lo que te he dicho, tiene mucho sustain, roba mucha vida y tal. Puede incluso llegar a pokear siempre y cuando dependiendo del enemigo, ¿no? Porque hay campeones a los que les es un poco más complicado, pero bueno. Aún así se puede llegar a pokear con Vladi. Y contra gankeos está bastante bien, además de que puedes joder varias ultimas gracias al estanque ese de agua. Y luego en teamfade la ulti es bestial. Ese robarle vida a todos a la vez es increíble. Así que os aconsejo a Vladi 100%. Además que es fácil y es bastante divertido, sinceramente. Y ahora vamos a ir con el tercer campeón que sería Fizz, ¿vale? Esto del orden de los campeones que digo no altera el producto, ¿vale? No tiene que ver que el primero sea mejor que el décimo, ¿vale? No, no. Pero bueno, vamos a ir con Fizz. ¿Por qué pongo a Fizz? Es que me pasa como incluso es mucho más fácil que Yone, por ejemplo. Y es, pues mete una puta salvajada. Es una P para empezar. Así que si queréis una D, pues yo que sé, Yone. Si queréis una P, pues pillaros a Fizz. Sobre todo en el o bajo. Es muy fácil de usar. Las mecánicas son bastante fáciles. Yo creo que no es de mecánicas aquí muy complejas. Y tiene el tema de, pues, el tema de la Q. Puedes tirarse a un enemigo y acercarte en 0, o se le atira a su minion para conseguir así escapar o acercarte más al enemigo. Luego tiene el tema de la E, que está rotísima de cojones. Porque gracias a eso pasa como con el estanque de sangre de Vladi cuando se hace la regla. Pues con Fizz pasa lo mismo, ¿no? Se me sube en el triente y entonces es intargeteable. Por lo que puede esquivar a ultis como la de Asse, la de Jinx, yo qué sé, mazo de ultis. La de Syndra, por ejemplo. Mientras van las bolas, hacen la EPA y no te dan a tomar por culo la ulti, ¿vale? Por eso el mismo está tan roto. Pero luego tiene el tema de la ulti. Tiene mucho alcance la ulti. En medio de una teamfight la ulti hace bastante más de lo que crees. Y en el o bajo la gente es muy tonta y se aglomera toda. Si como tiras un buen tiburón, pum, sale del suelo y elevas a todo el puto mundo. Así que aconsejo a Fizz. Sí, sí que es verdad que en early game quizás sufro un poco porque no tiene habilidades a distancia. Como por ejemplo la Q de Vladi o tal. O los básicos son cuerpo a cuerpo. Por eso me lee. El juego se ha bloqueado. Puta cam, no sé por qué a veces se bloquea, tío. No, no es buen augurio eso. Pero bueno, siento el fail. Bueno, vamos a ir ahora con Zed, ¿vale? Es el campeón que más odio del puto juego. Mucha gente me pregunta siempre, ah, Ope, ¿cuál es el campeón que más te gusta? ¿Y cuál es el campeón que más odias? El que más odia es Zed. Le tengo a un mazo de asco, es un campeón asesino, tiene muchísimo daño. Ahora mismo vuelve a estar en el meta como uno de los mejores asesinos del juego. Junto con Talon, quizá. Y es que es bestial. Pokea mucho, en fase líneas no sufre. Luego al nivel 6 te deletea en 0, en el 1 contra 1 es el mejor asesino. Y a la hora de hacer ROAM es que es súper fácil banquear con él, por así decirlo. Porque aunque estés en mi, te vas a tomar a bot y tal. Y entre la sombra y la ult y eso, haces mucho daño, mucho burst y te escapas. Incluso puedes llegar a divear. Gracias a las sombras y eso. Y como luego la ulti explota, pues te mete una salvajada de daño. Está bastante roto Zed, os aconsejo que lo uséis. Si os gustan los hadas asesinos y tal, y queréis ahí reventar hortos y haceros un 23, un 20-0. Zed es de estos campeones que te sale la partida mal o te sale un 20-0, macho. 100%. Vamos ahora con el quinto campeón que sería en este caso Diana, ¿vale? ¿Por qué Diana está tan rota? Es una P, ¿vale? Pero es una P que es una especie of tank. O sea, es una P que aguanta un huevo y encima mete un huevo. Y ataca bastante rápido. Y encima es lo que os he dicho. Aguanta mucho por el tema W y eso. Encima la W se usa de manera defensiva y de ataque, ¿no? Defensiva, ofensiva. Así que, ¿quieres que no? Yo creo que Diana, además de que es bastante fácil. Porque mucha gente me dice, ya, pero Diana es un poco complicada por el tema de la Q. La Q es súper fácil darla, tío. La Q ya no es que tengas que clicar hacia adelante y la lanza hacia adelante. Sino que hace un... Digamos que hace como un movimiento raro. Y el movimiento ese raro es facilísimo darlo. Porque tiene una anchura de la hostia. Al menos a mí me parece bastante fácil dar con la Q de Diana. Además hay un bug por el que si tú justo tiras la Q y tiras la ulti. Aunque tu ulti llegue antes al enemigo. Y luego tu Q cuenta como reseteo de la ulti. Entonces puedes volver a tirar la R. Y ya no es solo eso, sino que salta, encima aglomera a todos. Pasa como con la ulti a Yone, ¿no? Como pillas ahí a varios, pum, los aglomera, hace muchísimo daño, ralentiza. Tiene muchísimo burst. Y lo que os he dicho, ¿vale? Es perfecta para hacer engage. Aguanta mucho. Para ser un AP, mete mucho y aguanta bastante. Para ser un AP. No, es como si os digo una Syndra. Una Syndra como la pillen, está en la mierda, ¿no? Pero Diana, eso aguanta la cabrón. Aguanta bastante. Luego tenemos a Nocturn. Vale, ¿por qué meto a Nocturn? Sí que es verdad que Nocturn tira jungla y tal. Pero bueno, últimamente se estaba usando mid. Y va bastante bien. Eso sí, sí que es verdad que va bien a partir del nivel 6. ¿Por qué? Porque a partir del nivel 6 tiene la ulti. Y es ahí cuando tienes que empezar a hacer run. O sea, sí, te vas a Tobabot. Tiras una simple ulti. Que encima es a distancia. Vas a por el enemigo volando. Y le revientas el orto. Es súper fácil con Nocturn. Por eso mismo está tan de moda Nocturn. Porque es que, si te pones a pensarlo. Un mid que puse a la línea rápida y tal. Y de repente te vas a otra línea. Sales volando. Llegas al enemigo y le empiezas a dar de hostias a lo bestia. Porque tiene muchísimo gusto el campeón. Pero encima se suele buildar con letalidad. Como pillas a la DC. Que le revientas de una. Por eso mismo es bastante bueno. Para conseguir kills, assists. Ayudar a otras líneas. Y no perder mucho minion. Ya sabéis que el run se suele hacer cuando se puse a la línea. Pero con Nocturn es bastante fácil. Vamos con el séptimo campeón. Que sería Talon. Talon, otro asesino. Como el que os dije. Como el cuarto, que era Zed. Talon está bastante roto. Es el segundo mejor asesino. Diría yo, junto con Zed. Para mí, yo creo que es mejor Zed. Pero sí que es verdad que Talon no se queda atrás. Por el tema del parkour. Es un puto canteo. Eso de saltar paredes. Es un puto canteo. Encima, tiene cooldown la misma pared que saltes. Pero puedes estar saltando paredes de continuo. No la misma, pero sí de continuo. Así que para llegar a alguien o escapar. Es que no se te japa a nadie. Y es capaz de todos. Es un puto canteo. Luego en early game no sufre línea por el tema de la W. Eso que quieras que no. Las cuchillas duran bastante. Y encima ralentizan y hacen mucho daño. Y tienen bastante alcance también. Más que la nativa, mucha anchura. Puedes farmear incluso a distancia. Luego tiene el tema Q. Que te salta. Luego tiene la ulti. Que es invisible. Corre un huevo. Y luego las cuchillas te dan de hostias. Digamos que está bastante bien Talon. Lo típico. Entra, matas a uno. Te piras. Vuelves a entrar. Matas a otro. Te piras. Como Fizz, por ejemplo. Pues Talon. Más de lo mismo. Luego vamos con el octavo campeón. Que sería Eko. ¿Vale? ¿Por qué pongo a Eko? Mucha gente ahora me dirá. Joder. Se ha vuelto a congelar la puta cam. Tío. Mira que odio eso. Esto es un mal augurio. ¿Ya? Vale. Ya funciona la cam de nuevo. No sé por qué. Me pasa esto últimamente. Llevo ya desde ayer y tal. Bueno. Desde antes de ayer. Yo creo que con algún que otro problema. Vale. Igual. Bueno. Lo dicho. Vale. Eko. Está muy roto. Muchísima gente. Cuando subí los mejores jungles. Me dijo. ¿Dónde está Eko? Está Eko. Y es como. A ver. Eko jungla. Sinceramente está muy bien. Y en él los bajos. Está muy muy roto. Pero prefiero Eko mid. Me parece mucho más viable Eko mid. Que Eko jungla. Para vuestros colores. Ahora sí. No os estoy diciendo. Que con estos vídeos. No os obligo a que juegue con estos campeones. Solo os digo campeones que están rotos. Y que tenéis que aprovechar en el meta actual. Porque están bastante rotos. Y bueno. Si queréis subir de él. O en estos últimos 20 días. O 15 que quedan. Pues coño. Aprovechad. Eko sinceramente tiene mucho daño. Daño en área. Tiene el tema de la W. ¿Vale? Para stunear. Luego la E. Que son dos tipos de deslizamiento. Uno da una ulterieta. Y luego la otra se te lanza. La ulti. Que le tienes que matar dos putas veces. Por eso está tan roto. Puedes meterte en medio de toda la mierda. Dar de hostias. Y rápidamente. Para ulti. Y pirarte. Y a tomar por culo. Como si nada hubiera sucedido. Así que os la aconsejo. Sí. En fase de línea está muy bien. Y luego en mid game está bien. Y en late game sigue estando bien. Así que. Pío Saiko. Luego vamos con Yasuo. ¿Vale? Os dije en el número uno a Yone. Pues en el número nueve a Yasuo. Sinceramente Yasuo. Como os dije. Es mucho más complejo que Yone. Pero las funciones son un poco parecidas. Una ulti. Que bueno. Sí que es verdad. Que yo en este caso. Yasuo. Me paso como con Katarina. O eres el puto amo con ella. O no juegues. Con Katarina. Pues Yasuo es igual. O eres muy bueno con Yasuo. Y lo haces muy bien. O no juegues con Yasuo. A no ser que a lo mejor en tu equipo. Hay un mal fight. Una oriana. Algo así. Con lo que puedas llegar a hacer combo. Una listar. Que en cero comas levanta dos o tres. Y fum. Tiras tu ulti. A tomar por culo. Pero por eso tienes que saber. Moverte muy bien con la E. Y tirar buenos tornados. Y buenas ultis. Y sobre todo. Buenas W. Porque la pared esa. La gente la subestima. Pero es acojonante. Luego está. Como último campeón. He puesto a casa. Bien. Evidentemente es el rey de los Roam. Es el mid más mid. De todos los mid. Es el hijo de puta. Más hijo de puta. De todos los hijos de puta. No en serio. Es bestial. ¿Por qué? Porque. Sí que es verdad. Que hasta nivel 6. Y sufre mucho en línea. Eso sí que es verdad. Te diría. Pokea. Pero sí. Bueno. Pokea un poco mierda. Con el tema de Q. Y quizá con alguna E. Pero vamos. Va bien contra APs. Porque su pasiva es resistencia mágica. Y el escudo de la Q. Es resistencia mágica. Si te toca contra un Zed. O un Talon por ejemplo. Estás un poco jodido. Por eso en mi mocasin. Se suele jugar cuando hay mucho AP. En el otro equipo. O cuando te toca contra un AP. Si no hay mucho AP. Entonces yo os aconsejo. Que ni lo utilicéis. Ah bueno. Así que pasa. Que en el O bajo sobre todo. Mientras te enfoques en farmear. Farmear, farmear. Aunque sea bajo torre. Tú farmeas. Hasta que eres nivel 6. Luego te pones a hacer run. O sea. Te vas a todo. A bot. A ayudar y tal. Y te salen unos rankeos de la hostia. Tiene mucho boost. Y es que con el tema de los saltos de la ulti. Es un canteo. Es que no se te escapa nadie. Puede saltar paredes. Salta cualquier mierda. Y el CD. Que son 4, 3, 2 segundos. Luego. Es que es un canteo. Estás todo el rato tirando ultis. Que sí que es verdad. Que luego gasta mucho mana. Pero para eso. Se le pilla una build con lágrima. Con el cristal. Con el tratado. Para esa edad. Y todas esas mierdas. Que quieras que no. Luego alarga mucho. El tema de. Su regeneración de mana. Y su mana máximo. Así que os aconsejo. Al caso. Y en 100%. Es el típico AP. Para tocar las pelotas. A mansalva. A mí me hace más de la gracia. Jugar con él. Porque llegas. Revientas. Y dices. Venga. Hasta luego. Y te pillas. Como si nada. Es exageroso. Así que bueno. Por eso mismo. He querido comentarlo. Como el último champ. Pero si. Os aconsejo. A casa. Y en 100%. Pues nada más chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Traeré el de los ADC. Los support. Que me quedan. Vale. Y me habéis estado pidiendo. Que traiga. Los mejores. En cada línea. Pero. Para subir elo. Enfocado solo a subir elo. Estos. Yo os estoy comentando. Los mejores campeones. En el meta actual. Pero a lo mejor. Alguien que es hierro. A lo mejor. Jugar con. Yo que sé. Nocturne. Bueno. Es que es muy fácil. Por ejemplo. Jugar con Yasuo. Es muy complicado. Entonces. Os aconsejo. Que si soy hierro. No juegues a Yasuo. Pero por eso mismo. Me gustaría hacer. Una especie. De los mejores campeones. Para elos muy bajos. Dejadme en los comentarios. Que os parece. Vale. Me lo llevan pidiendo. Bastante por los grupos. De whatsapp. Incluso por los comentarios. De youtube. Y tal. Y los directos. Así que a lo mejor lo hago. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y recordad. Que en la descripción. Tenéis el tema del sorteo. Hago dos sorteos. Uno para suscriptores. Y otro para todo el mundo. Vale. Que cara se me ha quedado. Oh. Ja 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 ja. Vale. Ya. Lo siento. Pero bueno. Ahí voy a estornudar. Y encima ahora estornudo. Joder. Ay. Joder. De estos estornudos. Que salen y no salen. Oh. Como joden. Buah. Te hace llorar los ojos y todo. Ah. Su puta madre. No sé si. O sea. Bueno. A todo el mundo la pasa alguna vez. Que vas a estornudar. No sale. Y es como. Uf. Pues lo he dicho. Vale. Ahora ya sí que me despido. Lo siento. Siento lo de la Kami. Pero bueno. Son cosas que pasan. Justo me pillan y les pido. De puta madre. Bueno. Un placer. Y ahora sí. Chao. Ja ja.